Hablar de Oaxaca a nivel nacional lamentablemente es referirse a la sección 22 y hablar de esta sección es describir heroicas reseñas de impunidad y corrupción. Entre los estatutos está la participación sindical y si no participas, pues así de sencillo te sacan de tu trabajo. Este es el caso de la maestra del segundo C, Macaria Toledo, en el jarrín de niños, María de los Ángeles Jiménez. A mí me están llamando de que yo soy una charra, charra se les llama a los que dividen a la sección, entonces yo le digo no, o sea yo no estoy dividiendo a nadie, yo simplemente por denunciar lo que no me parece justo, la corrupción que se está dando, por eso lo están haciendo. Para eso sirven los sindicatos, ¿para qué sirven? Para solapas. Este es solo uno de tantos casos que existen, maestros de la sección 22 que realmente quieren trabajar y rechazan paros y marchas, los sancionan expulsándolos de su fuente de trabajo. ¿Se la pasa obedeciendo órdenes? Sí. ¿Quiere cambiar, pero no sabe cómo? Sí. En contraste con todos aquellos que ante los constantes bloqueos saquean establecimientos como las gasolineras, generando pérdidas millonarias, cuando dicen que se les premia con puntos en su participación sindical. 50 y tantos mil pesos en efectivo de la venta del día anterior y del día que se estaba realizando la venda. Entre mofas llegamos con el secretario de organización de la sección 22, Francisco Villalobos, quien dice que mientras no se presenten pruebas, materiales ni testigos, no se pueden culpar al magisterio oaxaqueño. La sección 22 asume el compromiso y sobre todo precisamente lo que tiene que ver con nuestras acciones, siempre y cuando sea un hecho imputable y comprobable. Mientras sean declaraciones o situaciones en las que se hagan señalamientos irresponsables, pues desde luego que nos eliminamos de cualquier situación. A pesar del daño que están causando en la entidad y que las autoridades no aplican el peso de la ley, todavía buscan la manera de cómo pagarles su nómina. Resulta que el secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, dice que el Estado se endeudará con 7 mil millones de pesos solo para pagarles a los de la sección 22. Sin duda yo creo que se acabará pagando, no habrá peligro de que los maestros se queden sin cobrar, pero a costa de un endeudamiento muy fuerte del gobierno. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Y todavía se les premia, pues aunque no trabajen bien que se les paga puntualmente sus quincenas. Pues sí, esto es Oaxaca. Y recuerden, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda, y el Tejolote lo presenta para MVM Televisión.